Quedan tan solo 7 días para que llegue la Teletón y la comuna tiene preparado un sinfín de actividades retomando todas aquellas que no se pudieron realizar estos últimos dos años. Además, de manera simbólica, llegó a la comuna una caja auxiliar del Banco de Chile, donde los días 4 y 5 de noviembre estarán ayudando a recibir los depósitos de todos los huinenses. Nosotros como municipio y el equipo municipal vamos a estar comprometidos con esta tremenda obra que es la Teletón y ya nos llegó la caja auxiliar que viene, que vamos a hacer parte importante del apoyo que le vamos a dar para la recolección de los fondos para la Teletón. Yo creo en la Teletón, hemos visto el trabajo, conocemos a muchas familias que apoyan la Teletón, vemos el trabajo que hacen desde que somos chicos, hemos visto la Teletón y de verdad reconozco la labor que realizan por mejorarle la calidad de vida a los niños y niñas de todo Chile y por supuesto a muchos de nuestra comuna. El viernes 4 de noviembre las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con jornadas infantiles y además agrupaciones huinenses que estarán cantando, bailando y animando al público presente para finalizar el sábado 5 con actividades 100% deportivas, con zumba, corrida inclusiva, tenis y fútbol inclusivo también. Vamos a tener ahí algunas actividades, invitamos, van a ver zumba, vamos a traer algunos artistas, folclor, artistas locales que se han querido sumar y los vamos a tener un tremendo panorama en estos días en el corazón de Wink en la plaza y obviamente ya vamos a tener prontamente las jaulas de reciclaje que las vamos a poner en el centro de Wink y nosotros también nos sumamos a estas 27 toneladas de amor para que podamos seguir también limpiando el planeta y a la vez apoyando esta hermosa causa que es la Teletón La invitación queda hecha a todos los huinenses a ponerse la manito en el corazón y aportar a esta noble causa que nos unirá de manera más fuerte estos dos días donde miles de niños y niñas se ven beneficiados incluyendo a pequeños de nuestra comuna Teletón todos los días